Una vez al año los granadinos peregrinamos de nuestra ciudad hacia el Santuario Diosesano de Nuestra Señora de Candelaria, ubicado en la ciudad de Diriomo, perteneciente a nuestra zona pastoral de la Biócesis de Granada. Una devoción que nos hace sentir el llamado de nuestra Madre, que nos dice, hay una fiesta en mi casa, vengan, los invito. Este día casualmente coincidió con el de la celebración mayor, que cada 2 de febrero se realiza en honor a esta advocación mariana, que se comparte de igual manera con la fiesta de la presentación del Señor, quien es la luz del mundo. Y así ella, María, nos presenta la luz verdadera en Cristo. Piensoele ser una createf excellente en tutti. Ah, sí. Tienes que entrevistemos a las mudas. O pregóntarles o pasaban cosas a ellas. Dile, me das que me das que me das tú. ¡Gracias! A lo largo del trayecto familias en agradecimiento regalan bebidas y algunos alimentos a los peregrinos que llevan este acto de fe y de devoción. Una imagen de la Virgen María sale de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en donde feligreses junto a su párroco van animando con cantos el camino. ¡Gracias! que Cristo está formando, para regalar semillas que el Señor, que el Señor. Tú no sabes que más, que luces hacia el destino, que le dieron el amor. Y sobre los niños travisimos la luz, que vivimos 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 la luz. Y sobre los niños travisimos la luz, que vivimos 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 Nicaragua, sea la tierra santa y buena Dimas y guitarras cantaremos al día Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Por todo, crezca gracioso en el cielo Y celestial, princesa, consagrada María Y os veis con este día, alma, vida y corazón Mírame por compasión, no me dejes más de mí ¡Que viva la Virgen de Candelaria! 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 ¡Gracias! Cerca de llegar la imagen peregrina de Granada es recibida de igual manera por la imagen peregrina de Nuestra Señora de Candelaria y feligreses de Diriomo, quienes preparan bailes folclóricos para contagiar de alegría la bienvenida y el recibimiento de los peregrinos que a pie realizan este recorrido. ¡Gracias! 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 También vemos como las familias a lo largo del trayecto muestran altares en honor a la Virgen en sus patios o aceras en sus hogares por donde se trasladan las imágenes peregrinas. Esta peregrinación siempre concluye con lo que para la Iglesia es lo más importante, la Santa Misa. Este año presidida por Su Excelencia Reverendísimo Monseñor Jorge Solor San Pérez, Obispo de la Diosesis de Granada. ¡Gracias! 어서 Mem passieren y invitándote a ser partícipe de las actividades y actos de devoción en nuestra Dios Jesús de Granada, me despido, no sin antes invitarte a dejarnos tu like en nuestra fuente en Facebook y también de igual manera a seguirnos en nuestro canal de Youtube lo viste solo porque Ray Cristo trae el canal de la nueva evangelización